Son las 5 de la mañana y ya me voy marchando Se acabó el copete y yo quería seguir tomando No me quiero ir a dormir, no quiero pensar en tus besos que me hacen sufrir Ya no lloro por tu amor, ya no sufro por hueón Y lo único que quiero de control Caminando de bar en bar, buscando mi salida, todo está mal No me quiero ni levantar, hoy voy a tomar veneno para olvidar Hoy voy a tomar por ti, recordando esos momentos que eras feliz Pero era mentira, tus caricias y tus besos, todo era una falsa ilusión Nunca me dijiste la verdad, que con otro te besabas al despertar Tiras de lo nuestro por la borda, pero te digo eso no me importa Yo me cansé de tus mentiras, voy a mi vida Hace un tiempo que ya vengo asumiendo tu salida Me rima lo que te diga, no te deprima Voy pa' delante y apuntando hacia arriba Ay, ¿qué pasó? No sé yo, dime tú Vas por la vida como un juego de cachipú, pum, 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 porrón, porrón Tú te lo perdiste, con este ritmo bien pegado, yo te lo dije Hoy voy a tomar por ti, recordando esos momentos que eras feliz Pero era mentira, tus caricias y tus besos, todo era una falsa ilusión Nunca me dijiste la verdad, que con otro te besabas al despertar Tiras de lo nuestro por la borda, pero hoy te digo eso no me importa Hoy voy a tomar por ti, recordando esos momentos que eras feliz Pero era mentira, tus caricias y tus besos, todo era una falsa ilusión Nunca me dijiste la verdad, que con otro te besabas al despertar Tiras de lo nuestro por la borda, pero hoy te digo eso no me importa Tiras de lo nuestro por la borda, pero hoy te digo eso no me importa Gracias.